Música Entonces, aparecieron los demás Si bien no es extraño que en la isla se den fenómenos extraños Nunca habíamos visto nada parecido a esto Música 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 A ver, escuchad No tenemos mucho tiempo Nos encontramos al borde de una guerra Con un enemigo que no comprendemos Nuestras posibilidades de ganar son ínfimas Y hay invasores entre nuestras filas Música Música Pero tenemos algo de lo que ellos carecen Música Un motivo para luchar Música Tanto si siempre habéis estado aquí Como si sois visitantes de otra estrella La isla es nuestra Y si buscan guerra La van a encontrar Música 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 Música